¡Suscríbete! 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 ¡Auka! ¡Cuidado! ¡Es un devor a alma! ¡No debería estar aquí! ¡Debemos licarnos él! ¡Ven, guardia, Kratos! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Ah! ¡Hermano, levántate! ¡Ladrones! ¡Como! ¡Roth! ¡Cuidado! ¡Es un devora a alma! ¡No debería estar aquí! ¡Debemos librarnos él! ¡Apa! El lancó. ¡Dale en el pecho! ¡Los encuentran y volátil! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Blanco derecho! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Contéljate! ¡Planero izquierdo! Este sitio era sagrado. Ahora está abandonado, destrozado. Con suerte, los objetos que busco seguirán por aquí. ¡Suscríbete al canal! Menos mal que aprendiste las runas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un fuego místico! ¡Sus llamas son efímeras! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti! ¡Gracias! 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 ¿Te pertenecía? Un símbolo de compromiso Tras la ceremonia, él mandaba fabricar una nueva cada semana Cada una más hermosa que la anterior Paró cuando me negué a enseñarle la magia antigua ¿Sabes? Mi gente también me enviaba presentes Para que no olvidase mi hogar Pero tras nacer mi hijo También dejaron de hacerlo He ¡Gracias! ¡Oh.... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que sentiría paz al romperla, pero no siento nada. Tal vez lo que buscas no pueda hallarse en una diadema. Quizá tengas razón. ¡Otro volver a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa! La palabra no está completa. Me falta una pieza. Esquialfa. ¡Cambiando flechas! ¡Protérgete! ¡Protérgete! ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? ¿De la ceremonia? Un símbolo de reconciliación Vivimos de él hasta que apenas nos teníamos en pie Aquella noche le confié que anhelaba una disculpa de Freyr Odin me aseguró que él sería la única familia que necesitaría Y le creí ¡Aprendiste algo! ¡Aprendiste algo! ¡Aprendiste algo! Es una denuncia Que hizo mi pueblo durante mi boda Es una denuncia Es una denuncia La palabra está completa Pero sigo sin poder leerla desde aquí Volvamos abajo ¿Mejor ahora? No El dolor no deja de crecer Nunca me libraré de él ¿Qué más debo hacer? La palabra ronica ha aparecido a mí ¿La ves? Ahora la palabra Frioca Tras las batallas que he librado ¿Por qué me asusta tanto lo que haya tras esta puerta? Las batallas más difíciles las libramos en nuestro interior Pero en esta no estará sola ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Ahí está Mi último vínculo con Asgard Hincamos juntos esa espada en el pilar La espada se forjó para la ceremonia Un símbolo Un símbolo De nuestra unión Molna La piedra se niega a ceder ¡Molna! Heridas profundas forman lazos fuertes El bastardo lo dijo en nuestros votos Odio que tenga razón Asgard tiene una parte de mí que no puedo cortar Mi vínculo con mi hijo Las Valkirias Ese reino maldito no es solo de Odín También me pertenece El dolor causado es suyo Me niego a seguir aferrada a él Esta espada Ya no contiene nuestro legado Pero servirá como el mío Un uso mucho más apropiado Un uso más apropiado Un uso más apropiado Un uso más apropiado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Supongo que ahora viene la próxima batalla. Sí. Hoy has ganado una importante. ¡Ah! ¡Menudo lío! Supongo que ahora viene la próxima batalla. Sí. Hoy has ganado una importante. ¡Auca! ¡Ya golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Cambio de flechas! ¡A la izquierda! ¡Bestial, Fafo! ¡Se trata, con cuidado! ¡Bestial, Fafo! ¿Me permites? ¿Desde cuándo has pedido permiso? Es solo que te debo mi vida, aunque sea así. Y te he causado mucho dolor. Te he puesto en una situación terrible. Y lo lamento muchísimo, Freya. Yo también quería terminar esa guerra. Lo sé. Pero de todos modos, juro ser mejor contigo. Cualquier cosa que me pidas, danla por hecha. Estoy en deuda contigo. Te lo agradezco. Aunque no puedas evitar ser un odioso, sabe lo todo. Me temo que nunca sabré cómo dejar de ser una que está. Entonces, esto lo Kr exceptionalmente es un odioso. ¡Cuando de todas las escas que te dané! ¡Era! ¡Cambio de flechas! ¡Buy! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Qué dice, hermano? 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 Adiós a la barca. ¿Qué dice, hermano? Hace tiempo que no tengo un coincidente. ¿Me prestaría el dios de las pocas palabras su oído de vez en cuando? Si se me necesita, hermano? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? No, 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 no. ¿Qué dice, hermano?